Música Millones de personas lo han presenciado Hemos tocado miles de horas de música continua para ti Música Hemos visitado toda la República Mexicana San Luis, Barca, Toluca, Puebla, Pachuca, León Inclusive más allá de nuestras fronteras Música Nueva York, Los Ángeles, San José, San Francisco, Chicago, Las Devas, San Diego Música Y hoy estamos aquí, para llevarte a ti El espectáculo de El Gigante de la Zona Sur Disco Movie, Canadá Gigante de la Zona Sur, Los Hermanos El Gigante de la Zona Sur El Gigante de la Zona Sur Disco Movie, Canadá Discomovil Yarabá Discomovil Yarabá Vamos a empezar a grabar el compacto de los hermanos canos Dice esta noche que venimos a apoyar esta cuestión mejor de la noche Discomovil Canadá Saludos normal, la canción de la panza En esta noche, Discomovil Canadá La gente de Talteto, Discomovil Canadá Saludos para la época, que ha hecho un gran canción Discomovil Canadá, Discomovil Canadá Queremos dar la bienvenida para el indomable, el indomable Chavo Ya presentes en esta noche, acompañando a los hermanos canos Discomovil Canadá, bienvenidos como seguidores en esta ocasión Ok, desde este momento vamos a empezar a grabar el compacto de los hermanos canos Queremos primero, sólo rápidamente, para sonido caballero Ya está presentes en esta noche Para sonido caballero y la gente que nos acompaña Bienvenidos, sándanos y caballeros En la presentación del nuevo sistema en audio Nuevo sistema en audio Amigos nuestros, totalmente original Discomovil Canadá Nuevo sistema a la 9 Lama Rai, la gestión Sistema Apoying Internacional Buenas noches, bienvenidos a Discomovil Canadá Buenas noches, bienvenidos a Discomovil Canadá ¡Vámonos! 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 Discomovil Canadá ¡Vámonos! 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 Un saludo en la bienvenida para todos mis paicados La La Cuba, allá en el Coralén y Falta, esta noche, Odismo, Salma, Gorgoso, el Incapaz, Paragel, Oleti y Yastri, con los hermanos de Mano, el Cigar y el Azor Azul. La Cuba, que eres tú, para que fumas de acá. Todo el mundo va a bailar esta noche, plumas de plazo, plumas de plazo, plumas de plazo, a los sonidos, siempre me lanzo, a Gargan Chávez, a Gargan Chávez y la Mochi, y por ciento mucho más que nada, vamos a bailar todo el mundo. Estamos desde el San Miguel Torrilejo. Organización,grid, Coliado, Oveto, Nelly, temos Honcho Contable, ¡Apoyando a los hermanos chalos! ¡Rompa, mis compares! ¡Vamos! ¡Rompa, mis compares! ¡Llegaron ustedes amigos! ¡Israel, Israel y Certa! ¡Quieren un canadazo de suerte de madrazo! ¡Viscomo, viscomo y ya va! ¡Rompa, mis compares! ¡Rompa, mis compares! ¡Rompa, mis compares! ¡Vaile tu amor! ¡Rompa, mis compas! ¡Eres todo el que he venido! ¡Eres todo el que he venido! ¡Eh! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!